Música Bueno, son las dos y media o las tres de la madrugada y la hemos salido a reforzar las líneas porque se nos acaba también de partir el refuerzo del cabo que tenemos allí ¿Cómo se ha movido esta noche? ¿Qué mal hemos dormido? Sí, bueno, tenemos el ex Daniel que ha dejado la de tres minutos y medio y hombre, son perfectas de poder montar bien, está pasando el reviento Además, estábamos todos los expuestos de todo porque estamos en la cabeza del pantalón sin protección ninguna y hemos roto un amortiguador de goma nuevo de estos grandes que me ha costado un fortunino pero bueno, vamos a hacer más Bienvenidos tripulación, un capítulo más aquí a nuestro barco Ymir Y sí, sabíamos que el Atlántico iba a ser un lugar mucho más expuesto que el Mediterráneo pero teníamos ganas de vivir experiencias nuevas el año pasado nuestro invierno lo pasamos en el río Guadiana os dejo por aquí el enlace pero la aventura de Ymir continúa que signifique a y o Lleve mucho Y por fin se fue el ex Daniel Y nos ha dejado esta tarde fabulosa Aquí en el puerto de Poboa de Barfín Acá el motor de arranque Como hace mucha fuerza Está muy pegado al bloque motor Y bueno he visto que tiene oxidación No sé si es el relé o como se llama En español Que le da el contacto y luego lo quita Está oxidado esto O sea que esto ha estado sumergido en el agua también Y volver a navegar sin haber revisado esto Pues no es plan Y entonces estoy aquí peleándome A ver como voy a sacar el motor de arranque Bueno aquí tengo detrás de este tubo Tengo el motor de arranque Pero como es una cosa que hace mucha fuerza Pues está muy fuertemente cogido el bloque motor Tampoco tengo las herramientas concretas Pero veis que se ve que está oxidado ahí Eso creo que no sé en español como se llama Si es el relé O vamos lo que le da el contacto al motor de arranque Y que luego lo quita una vez que está en marcha Y esto hombre Volver a navegar con estas pequeñas oxidaciones por ahí Pues no creo que sea plan Aquí peleándome con el motor de arranque Que no sé O que no tengo los instrumentos adecuados O algo por el estilo Pero no consigo extraerlo Bueno ni siquiera consigo llegar a los ¿Cómo se llaman? Las tuercas principales que lo amarran Al bloque del motor Lo que pasa es que está en un lugar un poco desafortunado Como para que quiera manejarlo ¿No? O sea que ¿Y este sistema de ponerte las chanclas en las rodillas? No son mi rodillera Porque si no ahora estaría súper penitenciado O sea que no Sacando el motor de arranque finalmente Que llevo dos o tres días Bueno por no tener las herramientas apropiadas Estaba súper escondido Debajo del motor Muy inaccesible Muy duro Las tuercas y todo Y bueno lo acabo de abrir Y acaba de salir agua O sea que eso no me gusta para nada Uff claro Todo de la inundación conseguido Por fin La perseverancia Bueno me da falta una toalla sucia Para apoyarlo encima Ay Dios santo Sí Está con pequeñas oxidaciones ¿Ves? Hay agua dentro O sea fatal Sí Estaba aquí metido Bueno Lo hemos conseguido Tefano muy bien Enhorabuena Gracias Un pasito más Aquí procediendo al lavado interno Del salitre Del sistema de refrigeración Del fuera a borda Y había dos opciones O comprar un cubo enorme Y hacerlo funcionar literalmente Con agua dulce O comprarle un pico Que me ha costado un montón de encontrar Y nada Según manual Lo meto por ahí Y lo lavo durante 4 o 5 minutos Listo para invernar Pues aquí podéis ver el agua Que es la que se ha acumulada Nada En 3 meses de verano En nuestro depósito Para el fuera a borda Y esto es lo normal Por condensación Por Variación Tenemos un viento Es brutal Brutal Tendremos 35 nudos de viento Ahora mismo Ahora nos vamos al muelle De abrigo del puerto A mirar el oleaje Porque el Atlántico Está espectacular El señor en el agua Ay Dios mío Madre de Dios Del Joao De electricista De barcos pesqueros Y Bueno Me ha devuelto Los dos motores de arranque Revisado Reparado Como a nuevo Con los rodamientos nuevos Por dentro Todo super limpio Funcionante Solo me ha dicho Poner un pelín de grasita Aquí Y ya Instalarlo O sea instalarlo Montarlo en el bloque Y el vendrá el sábado A hacerme las conexiones Para Estar totalmente seguro Y en cambio Tenemos motor de arranque Nuevo Del motor Volvo Del generador Westerberg Y los dos alternadores También como nuevos Ahora lo que tocaré Así de pinturita Negra Para que quede ya Inmaculado Aquí va Uno Y aquí viene El del generador Que incluso Me lo ha pintado Se ve que Era de color blanco Igual que el generador Me lo ha pintado De color negro Igual le gusta más El negro Que el blanco Pero bueno Aquí está Motor de arranque También Toda Maquinaria por dentro Revisada Renovada Limpiado Cambiado Los cojinetes También O sea que Bien bien Aquí No creo Tendremos problemas Durante muchos años Sobre la hipótesis No Es que me lo hago yo Ya Pero primero hay que saber Cosa que yo no sé Es verdad que en YouTube Momento dado Ves Ejemplos Y trabajos Hechos Y tal Pero normalmente No es el mismo Bien bien Aunque bueno Ahora Al verlos Y al conocerlos Mucho más por dentro Pues sí que me atrevería A meterme en un futuro En un tema así Como para ser independiente Pero Yo creo que cada uno Esto no hace otra cosa Que abrir Y cerrar Alternadores Y motores de arranque No hace otra cosa En la vida Yo creo que como lección Aparte dejarme como nuevo Luego además Tendríamos que haber comprado Cojinetes Bueno a ver Que si le dedicas Luego para sacar el cojinete Del eje Aquí en medio Falta también Unas herramientas Especiales O sea Un largo excedente Para las que aparte Hay que saber Hay que saber distinguir Por ejemplo Un cojinete que funciona Porque la verdad Que los viejos Me los ha enseñado Obviamente Yo Si no le veo Ese microjuego Y tal Yo no soy mecánico Yo no lo sé Estas cosas Luego yo creo Que la navegación Uno tiene que hacerse El 85% De las cosas Pero Hay otras cosas Que es que no Creo que lo deben De hacer profesionales Hombre Esto Como hemos tenido La inundación Había que sacarlo Y revisarlo Y lo hice Y lo intentamos Pues le cambian Los cojinetes Le hace toda una serie De cosas Palabras De hecho Yo hago esto No es que me lo inventé Yo Si ya lo has tenido Que sacar Porque Chicos La faena más dura De todas Es sacar Los puñeteros Del bloque motor Porque están Debajo de todo Y yo soy grandote Y llego Con poca facilidad Ahí Y luego Son tuercas Que están apretadas Desde hace 35 años Y para soltarla Bueno Como ya os dije Este Del motor Estuve dos días Ahí peleándome Pero bueno Al final lo conseguí O sea que Yo creo que esto No nos va a dar problema Ni esto Ni los alternadores Durante O sea que Todo lo que he aprendido Ahora Me da todo el tiempo El mundo Para olvidarme Para la próxima Efectivamente Estaba perdiendo La pintura Lo voy a repintar La brochita Si no queda bien Pero ya Tengo que darle Con la pistola No sé A ver Bueno Lo retoque a pincel Que si no queda bien Lo tendré que lijar todo Y hacer a pistola Que seguro quedaría mejor Pero bueno Voy a dejar ser un retoque De momento Bueno Pues aquí Hemos cambiado El tubo De refrigeración Externo O sea Del agua marina Que llega Al motor Porque aquí Se ve que hacía contacto Con la correa Que lo ha ido consumiendo Y menos mal Que teníamos El alma esta De acero Que lo ha dejado Comérselo hasta ahí A ver Todavía tiene una consistencia Pero ha perdido La resistencia general De todo el tubo Entonces Por lo que vale He preferido cambiarlo tonterito Es que llega aquí Aquí está ¿Cómo se llama? En casellano La bomba de agua marina El impaler Eso Que ya lo cambié En su momento Y va Al filtro De agua marina Ahí Externo Mientras que este Es el grifo De fondo Que se puede abrir O cerrar Ahora lo he vuelto A abrir Y cuando ponga En marcha El motor Pues se volverá A llenar bien El tubo Ahora está solo Parcialmente lleno Y bueno Otro trabajillo Que hemos tenido Que improvisar Por aquí Andamos ya Bajando las velas Estamos con la mayor Ya hemos bajado La trinqueta Y bueno Queremos que Las vamos a llevar Para que las repasen Sobre todo la trinqueta Que como sabéis Lo mal cosí Para aguantar la temporada Ya las tiene que revisar Aquí andamos Ni se te ocurra Pasar por Aitor Que tengo la vela Aquí es la parte Donde más ha sufrido Bueno vamos a ver Que tal Bueno hay que sacar Todos los cabos Darles agua Algunos tienen que ser Sustituidos ¿Eh? Drizas hay que revisar Vamos a ello Esto es un Vale Podemos ir al revisto Lo voy a soltar Por aquí Eso es como esto Que hay que repasar Bueno ya tenemos Trinqueta y mayor Ahora meteremos Una bolsa La mayor Y a revisar Y aquí están Nuestras cinco velas Algunas con sus bolsas Otras no teníamos Que vamos a llevar Todas A revisión Porque algunas Tienen que hacer Pequeñas reparaciones Como es este el caso Y otras reparaciones Un poco más gordas Y es el momento Ya tenemos Una persona ¿Velerista? No ¿Cómo se llamaría? Un reparador de velas Pues no lo sé Pensábamos que era un pequeño artesano En cambio Me he encontrado Una fábrica Importante Que hace un vela Para toda Europa Por lo visto Y nada Acabamos de visitar El espacio principal Digamos la fábrica En sí Todo de madera En el suelo Están los que cosen Como hundidos En el suelo Con la máquina A grande De suelo De manera que Las velas No haya que ni subirla Ni bajarla Si no se mantienen plana Muy interesante Y por lo visto Han hecha las velas De todo este Sagres Portugano Impresionante Si Muy bien Ahora Estaba Está Un genio Perfecto Y ¿Vale? 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 Lo